¡Jugá! ¡Es música! ¡Ay Dios, cuida y amparame siempre! 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 Yo soy cubano y me muero siendo cubano Ahora le cantaré hasta la inspiración Que nace del corazón Como buen cubano que soy Defendiendo la bandera ¡Ay Dios, cuida y amparame siempre! 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 Para que pueda gozar Encuentras el cha-cha-cha También el rico son El son que de verdad Te puede encontrar una rumba de solar También una conca y su carnaval ¡Vamos de Cuba! ¡Ay Dios, cuida y amparame siempre! ¡Ay Dios, cuida y amparame siempre! ¡Ay Dios, cuida y amparame siempre! ¡Ahí sensu! ¡Viva Cuba y la libertad! Gracias.